jade pamela bebarak tías así me llamo no pero me gusta más que me digan jade pamela nomás así que oye esto es este aire como para enfriarte la zorra nomás porque no te llega a comer la cara nada rico ya pues jade parte con tu canal pronto ya que ya lo tengo abierto que el canal lo que pasa es que no he podido grabar ningún vídeo con los blackberry no puedo grabar nada anda te puedo ahora como voy a grabar con un blackberry voy a grabar con mi huawei con mi huawei con mi huawei con mi huawei christine aguilera vos conchetumare Anda que sostene Pero claro, como que ni se me caigan las tetas Acuérdate que yo soy como de esas mujeres Que si yo no me pongo sostene Las tetas me quedan en las rodillas Y hoy día que te armaste bien Que se nota que esto no es de ella Pero ponte calzones Pero con cachete No, claro, pero con cachete pero sin calzones Miren, miren Y había un cuerpo humano ¿Un cuerpo humano encima de una mesa? Yo a lo más le comería el pene No sé si Jamás he sido puta No, nunca he sido puta Es que no me gusta Imagínate que te sale un viejo con el pico arrugado ¿Qué voy a hacer yo con ese pobre viejo? Es tirar puro cuero, cuero, cuero Se va a rellenar el puro cuero Cuero, cuero, cuero Tira y recién se va a asomar ojito ¿Tú comerías el pene así? Sí, pues si está ahí parado el pene Obviamente igual le manda a decir Quiero probar Te culean de mujer Y más encima Los dejas infectados Pero me pagan Pero me pagan Pero te pagan ¿Qué te pagan la chiteracia? Ordinaria No, pero no pasen bien en este backseat Vamos a estar junto a la colombiana La del manguaco grande Una cosa maravillosa Porque yo lo vi Y yo debo reconocer que lo vi Y me existe Porque yo de repente veo así un manguaco Como apoyado en una cama ¿Dónde estaba ella? No estaba en una cama, weón Estaba sentada en la taza del baño Mira y más encima ella se saca foto Del pene y más encima haciendo caca La Oxman bastante guapa Me guste Me guste Me guste Sí, la encontré bastante Ay, Mauri, ya dije Tú eres la reina del glamour Y me encontré graciosa esa concha A su madre ¿No? ¿Le chupaste el poto? Sí, está rico Se nota porque ni es para esa mierda Concha tu madre Enfoque Enfoque Esta la jade Con pelo ¡Aaah! ¡Gloria Lara! Mira por favor Las piernas Mira en los cocos Mira en las tetas Cállero ¿Cómo estás? Me vi Toda la vida Tú no eres activa Con esa caga de pico Que temí Con esa caga de pico Que me quisiste engrupir Por último Se los chupo a esta Que lo tiene más grande Te nota Te nota lo poco que me con... Enfoque Enfoque Por favor Que ella se cree mujer Cara bonita Bonito pelo Pero miren Por favor La pata de camello Un coco bacala Mira por favor Ignacia Oxman Hueona Se me paró el cielo Que el olor mamá Oye